Sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Álvaro Pascualtico Noamani, soy su docente y tutor. Y bueno, vamos a continuar con esta serie de videos en esta sección del canal llamada Perlas Prefacultativas, en donde nosotros repasamos conceptos que son muy importantes para el área de la salud, para medicina, enfermería, nutrición y tecnología médica, de conocimiento de las materias básicas. En este caso vamos a ver capas de la piel y estratos del epidermis. Bueno chicos, mis queridos estudiantes, sé que esta parte la tienen que saber muy bien porque suelen siempre preguntarlo. Entonces veamos lo más esencial y lo que nosotros tenemos que conocer. Bueno, como características generales nosotros hemos hablado de la piel, que pesa aproximadamente 17 kilogramos, que es el órgano más grande del cuerpo. Y dejando más allá de esas características generales, nosotros vamos a ver esto, que suelen preguntar mucho, ¿qué son las capas de la piel? Y nosotros, como en el título veíamos, debemos diferenciarlo muy bien de los estratos del epidermis. Algunos textos van a ver que manejan lo mismo, capas de la piel y capas del epidermis, ya que sabemos que el epidermis es una capa de la piel. Y esta se subdivide como vamos a ver a continuación. Entonces, a manera general, la piel tiene tres capas. La masa externa, que aproximadamente tiene un grosor de 0,07 a 0,12 milímetros, es bastante delgadita, que es la denominada epidermis, ¿ok? Y que vamos a ver cuáles son sus estratos y sus características, porque es muy estudiada, sobre todo, por ejemplo, en la especialidad de dermatología, ¿no? Luego tenemos la dermis, que se encuentra por debajo del epidermis, que tiene un grosor de 0,6 a 3 milímetros aproximadamente, ¿ok? Es un poco más grande, esta capa en donde se encuentran los vasos sanguíneos, y ahorita vamos a ver unas características más. Y por último tenemos el lipodermis, que no hay un grosor específico, y ahora vamos a ver por qué. ¿Cuáles son las características generales? El epidermis tiene una función de tener células muertas, que son células que están llenas de queratina. Ya no tienen núcleo, ya no tienen organelos, solamente están llenas de queratina, que le permiten, y algunos textos dicen el eidina, ¿no? Que es un material bastante duro, que permite que la fricción, que el sol, que los rayos ultravioleta no ingresen más allá de este estrato, nos protege de las bacterias, por ejemplo, y demás, que hemos visto cuáles son las funciones de la piel. Se le debe esta capa a la capa más externa, ¿no? Esta es a vascular, como ustedes pueden ver, no llegan los vasos sanguíneos acá, por eso si nosotros nos raspamos, no sé, mientras jugamos algún deporte, o nos caíamos y demás, ¿qué es lo que pasa? No sangra. Si es que es una caída, una raspadura por ahí muy superficial, no suele sangrar. Pero si es que pasa este epidermis, llega un tejido que es vascularizado, como podemos ver en la imagen, que es la dermis, ¿no? En donde también vamos a ver los bulbos pilosos, por donde nacen lo que es el cabello, el pelo, que también hemos visto también en clase. También tenemos ahí a las glándulas sudoríparas y también tenemos diversos tipos de tejido, ¿no? En el hipodermísticos, ¿y cuál es su característica? También es vascular, como podemos ver acá, está vascularizada. Y una característica muy importante es que la misma se encuentra contenida de mucho tejido graso, ¿ok? Entonces, por eso no tenemos un grosor específico, porque en las personas más gorditas van a tener un grosor mucho más amplio, un grosor más grande. Y en las personas más delgadas tienen hipodermis. Cuidado que piensen que no tienen hipodermis, tienen hipodermis, pero esta es más delgada, ¿no? La epidermis, chicos, se deriva del ectodermo. Por eso aquí también están las terminaciones nerviosas y demás. La dermis del mesodermo y la hipodermis del mesodermo. No creo que les pregunten, pero ahí ya tenemos las capas de la piel, que ya lo hemos visto. Ahora veamos a la epidermis. Y nos centramos en la parte más esencial, que serían los estratos de la epidermis. O como quieran llamarle, como si ustedes quieran llamarle, las capas de la epidermis, ¿no? Muy bien. Para iniciar esto, nosotros debemos conocer un dato general. Nosotros somos como serpientes. Se descaman. Yo les decía a mis estudiantes, son como serpientes. Ustedes se descaman. Y cambian de piel cada 20 a 30 días. No es tan literal la palabra, ¿no? Sino que vamos perdiendo células y estas van renovándose cada 20 a 30 días. ¿Qué es importante? Bueno, nosotros debemos conocer que existen 5 estratos de la epidermis. El más basal, el más interno, el más profundo es el estrato basal o también llamado germinativo. En donde vamos a encontrar las células que son, que dan origen a las otras capas, ¿ok? Que son células germinales. Como podemos ver, aquí tenemos el estrato basal. También vamos a contener aquí a las células que le dan coloración a la piel. Para que la piel tenga un color característico. En algunas personas es un color un poquito más oscuro y en otras un poco más claro. Y esto se debe a los pigmentos de melanin. Y les explicaba por qué. Por ejemplo, en la ciudad de La Paz nos dicen que tenemos color humilde. Es por aspectos fisiológicos, no son por aspectos ajenos a lo que es, no sé, estratos sociales y cosas así. Son más fisiológicos y lo hemos explicado en clase. También las células de Merkel las podemos tener aquí en la parte más profunda. Que son más relacionados con mecanos receptores. Que lo van a ver un poco más en anatomía. Y también yo tengo el video de anatomía donde explico estos mecanos receptores que tienen esa funcionalidad. Dejando de lado esta capa, que es el estrato basal o germinativo. Es una capa simple de células. Vamos a ver que posteriormente se encuentra el estrato espinoso. O también llamado estrato esponjoso. Aquí lo tenemos en inglés, el estrato espinoso. Que es importante este estrato espinoso esponjoso. Que aún son células que contienen núcleos. Son aproximadamente de 8 a 10 capas. En donde vamos a encontrar, aparte de las células espinosas, también vamos a encontrar las células de Langerhans. Que son células de defensa. Como también teníamos en el sistema nervioso y hemos visto que tenemos a la microglía. También tenemos a las células de Kufler en el hígado. También tenemos a las células en polvo en el pulmón. Y así células que nos defienden ante los microorganismos, antibacterias y demás. Pues aquí tenemos a las células de Langerhans. Como podemos ver en el estrato espinoso. Estas tienen uniones entre lo que son las espinas. Porque son células que tienen bastantes ramificaciones. Los cuales son uniones en base a desmosomas. Que permiten la unión entre las células. Posteriormente y más superior a esta tenemos el estrato gránuloso. Que son aproximadamente y dependen. La capa delgada es de 2 a 3 capas de células. Que pueden llegar hasta 10 en lugares donde la piel es un poco más gruesa. Aquí encontramos los típicos gránulos. Que son gránulos de queratoyalina. Que estos van posteriormente transformándose en queratina. Y ya se quedan como el estrato córno que vamos a ver más posteriormente. Posteriormente y más superior a este encontramos al estrato lúcido. Y el estrato lúcido son ya no células con núcleo. Ya no son células que se consideran células. Son células muertas. Ok. Estas se encuentran aproximadamente de 3 a 5 capas. Pero específicamente se encuentran en 2 lugares. En la palma de las manos y en la planta de los pies. Esta es rica en fosfolípidos. Por eso tiene esta característica de ser más clara esta capa. Debido a los fosfolípidos que contiene. Y es importante que no la encontramos en otros lugares. Por eso en las palmas vamos a ver que las palmas son más claras. Las plantas son más claras. Porque contienen esta capa que es el estrato lúcido. Y por último y tenemos a la última capa que es el estrato córneo. Y son de 25 a 30 hileras de células muertas. Que ya no se consideran células como tal. Tienen queratina y el idea como les mencionaba. Y ya no tienen núcleos. Ya son células totalmente muertas que se van descamando cada 20 a 30 días. Como les he mencionado. Y bueno. Así de sencillo este repaso de lo que son las capas y los estratos de la piel. Es necesario que lo conozcan. Porque suelen preguntarlo con mucha frecuencia. Y si no les preguntan en este examen. Les van a preguntar en la facultad. Ya cuando estén llevando su materia. Por ejemplo distología. En materias superiores. No sé en dermatología y demás. Les van a preguntar también lo que son las capas de la piel. Es muy importante que nosotros conozcamos este tema. Bueno sin nada más que decir. Muchas gracias a todas aquellas personas que apoyan el canal. Me alegra decirles chicos. Que bueno estamos acabando los libros de biología y también de anatomía. Muchas gracias a todas aquellas personas que están apoyando el canal. Y también me apoyan a través de los textos. Y bueno si tienen dudas preguntas. No deben comunicarse conmigo. Como lo han hecho muchos estudiantes. Porque algunas partes no quedan muy claras. Entonces yo con todo el gusto del mundo les respondo. Y también les agradezco. Algunos también recibo mensajes de agradecimiento de ustedes. De personas que solamente me ven a través de YouTube. Y bueno también de mis mismos estudiantes. Que estoy enseñando en las diferentes academias. Va para ustedes este conocimiento. Porque a mí me permite repasar. Porque a ustedes les permite aprender. Y puedo mejorar lo que es el aprendizaje. En las futuras generaciones. Me gusta pensar que estoy aportando un poco en ustedes. Bueno sin nada más que decir. Nos vemos en clase para todos mis estudiantes. Y pues muchas gracias por ver el video.